¿Qué pasa chavales? Yo soy Borja y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy os traigo un vídeo muy especial. F por el coche. El día de hoy os traigo un vídeo muy especial, como ya he dicho, y es porque vengo con cuatro colegas. Por favor, pasad por aquí. Suba la mascarilla, gente. ¿Qué pasa, gente? Codito, codito, que estamos con la situación del COVID. Bueno, estos son cuatro colegas. Si sale bien el vídeo, traería más colegas. ¿Otro coche? ¿Este? Bueno, en caso, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy va a ser a reaccionar a sus outfits. Estos señores han traído sus mejores outfits y no me enrollo mucho más. Y vamos con los outfits de estos señores. Bueno, chavales, vamos a empezar con el señor Adrián, que nos va a decir todas las piezas que forman su outfit. No me enrollo más y lo dejo en tus manos. Bueno, chicos, yo llevo un jasé negro del Verska, 30 euros. Una camisa de Álvaro Moreno blanca, 35. Pantone en el Polomber Skinny blancos, 25. Y unas Conver altas negras y blancas, 70. Un outfit, la verdad, bastante bueno. Me gusta mucho la combinación de colores que ha tenido, blanco y negro, nunca falla. Un outfit low-cost, no muy caro. Y como yo siempre digo, no hace falta gastarse mucho dinero para vestir bien. Lo ve muy bien, me gusta mucho el detalle de la camisa, que saque el cuello por fuera del jersey. Las Conver son una zapatilla mítica, que nunca va a pasar de moda. Y los pantalones skinny, que los he introducido muy bien esta vez en el outfit. Así que 10 de 10 a este outfit y vamos con el siguiente. Segundo outfit y este es el del señor Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien. Bueno, pues nos va a decir todas las piezas que forman el outfit y es un outfit que viene bastante, pero bastante cargadito. Todo tuyo. Vamos a empezar por abajo, primero. Aquí son unas Jordan One Mid Grey Aqua, el modelo. Zapatillón, lo siento por cortar. Zapatillón. Me costaron 130 de stock. En stock. Y luego los pantalones, son unos pantalones cargo de H&M, color beso oscuro. Y en la parte superior llevo una suave de Carhartt. Me costó 80 euros. Y luego de camiseta, una camiseta de Nike Air Max, que me valió 30-35 euros. La verdad que un outfit que me gusta bastante, mi enhorabuena. Me gusta mucho cómo ha combinado el color de esas Jordan, que son una bomba, como ya he dicho antes, con la sudadera. La sudadera, si nos acercamos, ven por aquí cámaras, si nos acercamos, tiene, además del cosido, tiene otros colores que me parece una bomba. Esta sudadera me encanta. Y como vemos, ya tiene más colores, lo que hace que el swash de la zapatilla, que es azulito, quede bien con esta sudadera. El color beige, que nunca falla con el negro, unos pantalones cargo de toda la vida. Me encantan y nada más que decir, tío, 10 de 10. Tercer outfit y penúltimo es del señor Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? De puta madre. De puta madre. Venimos aquí con la GAM Family. Bueno, vamos a decir todas las prendas de tu outfit. Voy a empezar por abajo. Zapatillas Air Force One negras, 110 euros. Pantalones Nike, 40 euros, de JD. De Pandolera Adidas, 15, 20 euros. Sudadera Champions, color beige clarito. Y chaqueta negra Pull&Beat, 20 euros. Perfecto el outfit. Me encanta. Una locura combinación de negro con ese color beige de la sudadera, que la verdad es que me flipa. Un básico de Champions, con el loguito aquí en blanco. Me flipa, la verdad. Luego la zapatilla, una Air Force One, básico de toda la vida. Nunca va a fallar. La chaqueta color negro, el pantalón color negro, muy bien combinado a los colores. 10 de 10 a este outfit. Y vamos con el cuarto y último outfit. Y el cuarto y último outfit de hoy es el del señor Luis Miguel, que está por aquí. ¿Qué tal, tío? Bien. Todo bien, todo correcto. Pues vamos con su outfit, que nos va a decir todas sus prendas. Bueno, comenzando por la parte de abajo. Son unas botas color camel, del estilo de Timberland. Unas Timberland de toda la vida. Los pantalones del Zara, 20 euros más o menos. Un jersey color negro, del Zara igual, 20 euros más o menos. Y una chaqueta vaquera con borreguillo, del Pull&Bear, unos 40 euros me costará. Un outfit, la verdad, bastante, pero bastante. Bueno, me gustan mucho las botas estilo Timberland. Son una locura esas botas. Yo tengo ahora mismo puestas unas estilo militar, parecidas a las Dr. Martens. Pero esas son unas que la verdad es que, si me las dieran, no las diría que no. Seguimos con los colores vaqueros, muy bien combinados con el negro. Las botas ahí que le dan otro toque al outfit, ya que es como muy básico el color, pero luego resalta las botas, me gusta mucho. Luego el jersey, la camiseta blanca, queda muy bien con el borrego blanco. Una vaquera, skinny, bien combinados. Nada más que decir en este outfit. Y hasta aquí los outfits de mis chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Es una nueva idea que he tenido, avisar a mis amigos, me dijeron que sí. Tengo más amigos, así que si este vídeo es muy apoyado, vamos a pedir una cantidad de 150 likes. No estaría mal por este vídeo, con mis colegas no estaría mal. Así que si apoyáis bastante este vídeo, traeré a más colegas para que nos enseñen sus outfits. Os repetiremos con otros outfits, quién sabe. Y ahora sí os voy a pedir que vengáis por aquí, por favor, a mis chavales. Todos aquí. Somos una familia, gente. Venimos por aquí. Y vamos a decir un poquito, un mensajito, ¿no? Para la gente que viene año nuevo. Como es año nuevo, qué menos que un like a este chaval y una suscripción, ¿no? Eso, 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 eso. Lo mereces. La campanita, como dicen mis chavales. Y nada, feliz año nuevo a todo el mundo. Y feliz 2021. Feliz 2021, que ha sido una mierda este año. Pero vamos a afrontar el 2021 con otra cara, coño. Vamos a por ello, hostia. ¿Sí o no? Sí, joder. Sí, 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 sí. Oh, oh, oh. Yo. Yo. Presta atención a este canal de ropa y outfits. Louis Vuitton, Dior, incluso Nike. Siempre hay un nuevo video del Clothes Kings. Suscríbete y da a la campana de Borja Factory.